Tuve mi amor en la colina azul Y por primera vez ti Su lindo labio se enfló La luna brilló Y yo la estreché Mas él ya no oyó Y se despidió Colina azul Regresala a mí La quiero besar La quiero abrazar Y se despidió Y se despidió Y se despidió Y se despidió Oh noche tan cruel En que se me fue Colina azul Regresala a mí La quiero besar La quiero abrazar 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 La quiero abrazar